El Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a los discípulos No crean que he venido a abolir la ley o los profetas No he venido a abolirlos, sino a darles penitud Yo les aseguro que antes que se acabaran El cielo y la tierra, que dejen de cumplirse Hasta la más pequeña letra o coma de la ley Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores Y enseñe eso a los hombres, será menor en el reino de los cielos Pero el que los cumpla y los enseñe Será grande en el reino de los cielos Les aseguro que si su justicia no es mayor Que la de los escribas y fariseos Ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos Han oído que se dijo a los antiguos No matarás y el que mate será llevado ante el tribunal Pero yo les digo Todo el que se enoje con su hermano Será llevado también ante el tribunal Y el que insulte a su hermano Será llevado ante el tribunal supremo Y el que lo desprecie será llevado al fuego Del lugar del castigo Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar Te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti Deja tu ofrenda junto al altar Y ve primero a reconciliarte con tu hermano Y vuelve luego a presentar tu ofrenda Arreglate pronto con tu adversario Mientras vas con él por el camino No sea que te entregue el juez El juez o el policía Y te metan a la cárcel Te aseguro que no saldrás de allí Hasta que hayas pagado el último centavo También he oído que se dijo a los antiguos No cometerás adulterio Pero yo les digo Que quien mire con malos deseos a una mujer Ya cometió adulterio con ella en su corazón Por eso Si tu ojo derecho Es para ti ocasión de pecado Arráncatelo Y tiralo lejos Porque más te vale perder una parte de tu cuerpo Y no que todo él sea arrojado al lugar del castigo Y si tu mano derecha Es para ti ocasión de pecado Córtatela Y arrójala lejos de ti Porque más te vale perder una parte de tu cuerpo Y no que todo él sea arrojado al lugar del castigo También se dijo antes El que se divorcie Que le dé a su mujer un certificado de divorcio Pero yo les digo Que el que se divorcia Salvo el caso En que iba en unión ilegítima Expone a su mujer un adulterio Y el que se casa con una divorciada Comenta adulterio Han oído que se dijo A los antiguos No jurarás en falso Y lo cumplirás al Señor Lo que le hayas prometido con juramento Pero yo les digo No jures de ninguna manera Ni por el cielo Que es el trono de Dios Ni por la tierra Porque es donde ponen los pies Ni porque lo sabés Que es la ciudad santa del gran Rey Tampoco jures por tu cabeza Porque no puedes hacer blanco o negro Uno solo de tus cabellos Digan simplemente sí cuando es sí Y no cuando es no Lo que se diga de más Viene del maligno Palabra del Señor Dijoso que cumple la voluntad de Dios Palabra del Salmo 118 Que nos accionamos el día de hoy Nos invitan a poner nuestra voluntad En hacer la voluntad de Dios El libro del Eclesiástico Si así desde la primera lectura Nos muestra Que tan generoso es Dios con nosotros Que tan amoroso Dios es Que dice Con el profeta Con el libro de Si así Si tú lo quieres Puedes guardar los mandamientos Es ese Si tú lo quieres La libertad que Dios nos da Dios nos esforza Dios no nos manda De esa manera Nos da una prescripción Nos da sus leyes Nos da sus mandamientos Pero es el corazón humano Que tiene que responder A la voluntad de Dios No puede imponerse Tiene que respetar Dios La voluntad de cada uno de nosotros Basándose en eso Lo que esperamos es ser la voluntad de Dios Porque aquel que los ojos del Señor Ve con agrado a quienes lo temen Y Dios Que lo ve todo Pudiera juzgarnos constantemente Pero no quiere que nuestra conciencia Que nuestro corazón Cambie Hacia Dios Se acerque a Dios De las primeras De las mismas palabras Nos dice San Pablo En la segunda lectura de hoy Por lo que predicamos Es como dice la Escritura Que lo que Dios Ha preparado Para los que lo aman Ni el ojo Lo ha visto Ni el oído Lo ha escuchado Ni la mente Del hombre Puede siquiera Haberlo imaginado ¿Qué es Lo que nosotros Hemos visto? ¿Qué es Lo que hemos escuchado? Que nuestra mente Y nuestro corazón Se han encontrado Que nos hacen Tratar de seguir La voluntad de Dios ¿De qué manera Hemos conocido Al Señor Nosotros Que lo vemos Algo vimos Algo escuchamos Que nos acerca Más y más A Dios Eso nos lleva A nosotros A tratar de seguir Y hacer la voluntad De Dios Eso que nosotros Vimos Eso que nosotros Escuchamos Es algo Que Dios Que Jesucristo Nos está dando Una Eh Herramientas Para poder Hacer su voluntad Pero ponemos Nuestra fe En el Señor A veces Nos preguntamos Si ¿Qué es lo que puede Jesús hacer en nosotros? ¿Cuál es el poder Tan grande Que tiene Cristo Que puede afectar Nosotros Un efecto En nuestra vida? ¿Qué tan grande es? Y dudamos De que Si Cristo Puede Efectuar algo En nosotros Le ponemos Más fe Eh A una medicina Al traernos Por ejemplo A la aspirina Que Jesús No digo que sea Mala la aspirina Ni los medicamentos Sino que cuando uno come Se toma una aspirina Se toma una medicina Uno sabe Que esto va a tener Un efecto En uno Si es por dolor Y te tomas Un ibuprofen Sabes que va a tener Un efecto En ti Pero Al tomar Nosotros a Jesús ¿Qué efecto Pensamos Que va a tener En nuestra vida? ¿De qué manera Nuestra vida va a cambiar Cuando entra Jesús En nuestra vida? Si no Causa nada Entonces ¿Qué estamos Nos veamos? ¿Por qué lo estamos Siguiendo? Pero algo Vimos en él Que estamos Absorbiendo Nosotros Eso es lo que nos lleva Vivir una vida Una relación Con el Señor Que nos cambia Nuestra vida Con Cristo Nos cambia Esa relación Con el Señor Nos cambia Tanto Que no es solamente La ley Y sus mandamientos Sino que hay algo más Hay algo más La ley Y sus mandamientos No son suficientes Sino que tiene que haber Algo más No basta Simplemente Llevar a cabo Los mandamientos Y mucha gente dice Padre yo soy malo Yo no tengo nada En mi vida No tengo pecados No mato gente No cometo adulterio No hago estas cosas ¿Para qué? No necesito confesar Porque todo está bien El problema está En que no ha llegado Al corazón No llega No se Agrega el corazón Y el corazón Es donde está El nuevo mandamiento En el profeta Ezequiel Nos decía Que el objetivo De Dios Es que nuestra La ley de Dios Perdón Este grabada En nuestro corazón Dios no quiere Simplemente Sacrificios externos Por lo tanto En el Evangelio Nos pide Que vayamos a perdonar Al hermano Antes de acercarnos Al altar Tiene que haber Una reconsideración De corazón No solamente Puede ser externo En la vida Que llevamos nosotros Es una vida externa De apariencia Sobre todo Hoy en día Con el Facebook Yo tengo Mi Facebook Y yo quisiera Ser La persona Que sale en Facebook Yo quisiera Ser el yo De Facebook No Cuando ves Estas fotos De Facebook Y me dice Gente No padre Que suave La vida De los padres No Porque la veo En Facebook Y piensan Que así es Pero es cierto Yo veo La vida De otras personas Y en Facebook Todo se ve bien La vida es más sabrosa Como dice En Facebook A la vez Y todo bien Con la excepción De un amargado Que ponen sus cosas ahí Pero por lo general La gente pone Todo bonito La foto bonita La comida bonita No que falta Ni la comida Ni el vestido Ni nada En Facebook Toda la vida está bien Una apariencia Pero detrás Hay una lucha espiritual En el corazón De cada persona Yo sé Es ahí Donde está el trabajo De Jesús Jesús no viene Que tu vida Que tu vida Se vea bonita Por fuera Sino que Jesús Viene entrar En esa parte De la conciencia De nuestro corazón Y quiere revolotear Todo lo que está Dentro del corazón Es lo que quiere Hacer Jesús Y eso tiene un efecto El llevar a Jesús A tu vida Seguir a Jesucristo Tiene un efecto Que cambia Los canales De tu vida Y tu vida Empieza A ver las cosas Diferentes Nos reta A la santidad Pero no somos santos Los bienaventurantes Que hemos estado estudiando El sermón De la montaña Que Jesús Nos está dando En los evangelios De estos días Es precisamente De ciencia Esta realidad Que los mandamientos No solamente son palabras Ni acciones Tiene que haber La conciencia Y la intención Por eso Jesús En la palabra Nos dice Han oído Que se dijo A los antiguos Esto No matarás Yo les digo Que también El herido A otras personas Es matar No es que No está quitando La ley De no matarás Sino que está Expandiéndola Al corazón Cuando a veces Quisieras Aunque no lo vayas a hacer Pero sientes Odio Record con otra persona Es como Es ahí donde sea El espíritu De querer matar A alguien Es eso Donde tiene que entrar Jesús A sanar eso Y tiene que hacer Como una medicina Que tiene que Entrar El corazón El corazón De un hombre Tiene que sanar Lo que está dentro De cada uno Y por eso Que eso se expande Por ejemplo Han oído Que se dijo A los antiguos No cometerás Adulterio Y yo creo que Por lo general La gente no comete Adulterio De la cara No, en realidad El adulterio Se lleva a cabo Después de una serie De pecadillos Más pequeños Y Jesús En la evangelio Lo lleva Al grano Donde comienza Donde comienza El adulterio El adulterio No comienza Con la acción De adulterar El adulterio Comienza Eh En el pensamiento Yo les digo Que quien mire Colmar los deseos Tanto una mujer Como un hombre El que mire Colmar los deseos Es ahí Donde empieza Lo que dice Jesús Nos dice No nomás Cometas Adulterio Lo que nos dice Es que uno Tiene que fijarse Custodiar El deseo Que trae Adentro del corazón Para pecar Tiene que ser Custodio De los ojos Y hoy en día En la secultura Hay muchas Batallas Hay un cáncer Que afecta La vida matrimonial En los niveles Y fuera el matrimonio La pornografía Afecta Nadie habla de eso Pero afecta Pero afecta A los matrimonios Tiñe La sexualidad De una manera Falsa Y empieza A crear Expectativas Que no son ciertas Y daña El labor Conyugal Al punto Que la imaginación Se transforma Y daña A los matrimonios Bastantes Matrimonios Está siendo Dallados Precisamente Porque es otro Tipo de adulterio No es una persona Es la imaginación Son los ojos Es el video Es el internet Se va para allá Desgraciadamente Es otro tipo Adulterio Entonces lo que está El señor batallando Nos está diciendo Que hay una lucha Pero la lucha Está dentro del corazón De cada individuo Y tiene que estar Jesús En ese corazón Porque uno solo No puede luchar Con todas las tentaciones Lo mismo Lleva En el divorcio No En el antiguo Testamento Moisés Dio el permiso Para que se divorciara Y el que se dice Que se divorcie Que le da su función Identificado El divorcio Jesús En el evangelio Nos lleva De vuelta Otra vez A la esencia Del matrimonio Y nos dice Que no El matrimonio Es para toda la vida Y está bendecido Por Dios Y es un sacramento Que no se puede separar Con lo tanto El divorcio No se puede llevar a cabo Fue nomás una excepción En caso de que la unión Sea ilegítima Pero después Sega Otros hermanos Podían Pero hoy Se está hablando De esa realidad Que hoy en día La gente Agarra el matrimonio Como si fuera Algo que nunca Van a poder hacer Que no se puede lograr Porque Precisamente Por la fidelidad Y la estabilidad Que la tengo No requiere En las buenas En las malas En la salud En la enfermedad Todos los días De mi vida Es un compromiso Grave Muchos dicen Pues mejor No nos casamos Porque si no nos casamos Eso de todos los días De mi vida Ya está muy lejos ¿No? ¿A qué nos hacemos tontos? Los que no se quieren casar Es porque Duda De la posibilidad De llevar a cabo Esos dos Y viven en ilusión Le dicen Pero hay que vivir juntos Entonces Querer Soctar y comer pino Al mismo tiempo ¿No? ¿Por qué? Porque dice Bueno pues Quiero esto Pero lo que quieres En realidad Hay que ser sinceros Es una locura Tienes el deseo Sexual Pues no quieres El compromiso De amor Que lleva El matrimonio ¿No? Quieres comerte el pastel Y esa es una realidad Pero la gente no se sincera Dice Es que no Es que no Es que no Es que no es un matrimonio Pero quieran Hay lindos Es un problema Pero es un problema De conciencia No se trata solamente De decir Cásense ya No pero ¿Puedo controlar Mis deseos sexuales O no? Y la cultura que tenemos No nos enseña A controlar Los deseos sexuales Sobre todo Contacto con la vida Afecta el matrimonio Afecta la relación Y no sabemos Cosa nada Pero lo que hace El señor Es que viene Tiene que venir A santificar El matrimonio Dos personas Se conocen Dos personas Se casan Dos pecadores Ahora Dos pecadores Se casan No hablamos de eso Cuando se casan No se casan Con un santo O una santa No De eso sabemos Santares Tenemos estatuas Y los ponemos Y los veneramos Pero cuando te casas Te casas Te casas Te casas Con una persona Que está luchando Por ser santo O santa Pero que En esencia Es pecador O es pecadora También También las mujeres Peca También las mujeres pecan No se hagan El es libro Que las mujeres Le dicen al hombre Tú eres un pecador Dice Cuando uno pone el dedo Para alguien Tienes tres Que te están apuntando A ti ¿Entiendes? Mándeme Así como Hitler Pero La verdad Es esa La esencia Es que te casas Con alguien Te casas Con alguien Que tiene Pecados Y debilidades Ah no Yo no quiero A esa persona ¿Por qué Eres así? ¿Por qué Haces esto? ¿Por qué Haces aquello? ¿Por qué Eres así? Porque es pecador Porque es pecadora No queremos Que sean santos Y santas Cuando se casen Y dejen a pecadora Fuera de la casa Pero no funciona Tienes que amar A tu esposo O a tu esposa Aún con sus fallas Y tentaciones Al contrario Por eso mismo Nos debes de amar La esposa O el esposo Que dije Bueno pues Que eres un pecador Salte de la casa Está faltando A un principio cristiano Muy básico Que es el perdón El perdón La relación Va a durar Mientras estén Dispuesto O dispuesta A perdonar El día que dice Ya no te voy a perdonar Ahí se acabó Pero ahí se acabó La gracia también Entonces estamos tratando De llevar el matrimonio Con nuestra propia cuenta Sin Dios Tiene que estar La misericordia Y el perdón Como el pegamento Del matrimonio Amar a Cristo Tanto Amar a Cristo Tanto Que saber que Cristo Va a sanar El matrimonio Y lo va a unir Pero tiene que ser Cristo La muerte Está leyendo Un libro Y habla De la De la idolatría En el matrimonio La idolatría En el matrimonio Cuando crees Que tu esposo O tu esposa Es Dios O Dios Y te va A satisfacer Todas tus necesidades Una película Salió de esos grandes De Jerry Maguire En la que Le dice En elevador O no me acuerdo donde Le dice Tú me completas No Es muy romántica La frase Ahora que vienes a Malentín Te están pensando ¿Qué van a decir? No, tú me completas No es cierto No te completas Porque no está completo Ni completa No, está quebrado No te pueden completar Porque no es Dios Solamente Dios Te puede completar Nuestra alma Está hecha para Dios Y en Dios No encuentra su reposo No puede completarte Tu esposo O tu esposa No puede llenar El vacío de tu corazón Porque solamente Dios Lo puede llenar Pero queremos Que entiende el vacío Queremos que la esposa Y la esposa Lleguen ese huevo Que solamente Le pertenece a Dios Y si tú no lo llenas Voy a buscar a alguien más Y alguien más Y como le siento Dios Se la lleva En cama En cama No, ¿por qué? Porque están buscando Llenar el huevo Pero solamente Dios Puede llenar el huevo Solamente Dios ¿Qué necesita el matrimonio Para pregarse? La misericordia divina Necesita La misericordia de Dios Poder perdonar La insuficiencia De mi esposo O de mi esposa El que no sean perfectos El que tengan luchas El que siempre se tiene que confesar Que siempre se confiesen ¿Cómo? Le agradezco a Dios Por esas esposas Y esos esposos Que mandan al esposo Confesarse O al esposo Ven Padre Confiéselo Con mucho gusto Así que le voy a pegar ¿Por qué? Porque eso es lo que es el matrimonio Reconoce que hay pecados En el esposo La esposa Y reconoce que solamente Cristo puede perdonar Porque yo ya no puedo ¿No? Así dice Hombre, yo no puedo perdonar Solamente que Dios te perdone Porque yo ya ¿Está bien? Entonces Vayan a la iglesia Confiésense Acérquense a Dios Porque reconoce Que solamente Dios Puede llenar el huevo Entonces nos ponemos A la familia A ser manos de Dios Y cuando escuchamos El sermón de la montaña Que nos reta a nosotros A luchar un poco más Por la santidad Luchar por los matrimonios Para que no se dejen Llevar por la lucuria Y que no se dejen Llevar por otras pasiones Sino que siempre encuentren Su fe en el Señor Y que el Señor Santifique los matrimonios Que purifique sus deseos Para que vayan A comprender más El amor del sacrificio Que se requiere Para sostener Una familia en Dios En nombre del Padre Del Hijo De Jesucristo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!